He venido de tierras lejanas, he venido nomás pa' mostrar que aunque pobre me sobran las ganas, no eres tú mismo, me duele, emborrachidad se me fue de mi lado, estoy esperando, se me fue y no lo puedo olvidar sus recuerdos a veces me matan, pero soy hembra y yo tengo que aguantar que sirvan las otras copitas de los caras, que al final nadamos con podernos ayudar que sirvan las otras copitas de los caras, que al final nadamos con podernos ayudar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Barrochita de tequila y mosqueta, relajame a mí, ¡ah, oh, oh! Barrochita de tequila y mosqueta, relajame a mí, ¡ah, oh, oh! Para ver si se mejora de esta cruel neocolidad Me llaman la tequila y me llaman la tequila como si no fuera una tequila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pues de querer, pues querer yo hacer Diz que por la borrachita, diz que todo Pero otra cosa, chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto, mamacita Pues más o menos todo Y lo perdí Y lo perdí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que ahora chula la fiesta, la fiesta ya rápida está en el sol ¡Ay, ay, 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 ay! Que de los hombres valientes reto su canto la animación ¡Ay, ay, ay, ay! Que ahora empezó un festejo que huele a surco y a tradición Remedios de la panera más afinada de mi nacidad Bonito es el caripeo, mi tipo empezó la animación Quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ¡Ay, ay, ay, ay!